Hoy por ser tu día, quiero felicitarte y expresarte todos mis sentimientos a través de esta canción Te quiero mucho papá ¡Cumbia! Y con mucho cariño, para todos los papás del mundo ¡Oye, Robin! Padre, en este día yo te canto, quiero regalarte mi canción Y agradecerte los consejos, que desde niña yo aprendí de ti Sueño en estos días de pequeña, que a tu lado caminé Escuchando tus palabras, padre siempre te amaré Soy tu hija, soy tu amiga y compañera Soy esa niña que las noches tú cuidabas Tú me enseñaste a seguir un buen camino Aprender lo bueno y malo del destino Padre, soy tu sangre Y por siempre te amaré Grupo Maravilla, de Robin Revilla Y el grupo, Oasis Padre, en este día yo te canto Quiero regalarte mi canción Y agradecerte los consejos, que desde niña yo aprendí de ti Sueño en estos días de pequeña, que a tu lado caminé Escuchando tus palabras, padre siempre te amaré Soy tu hija, soy tu amiga y compañera Soy esa niña que las noches tú cuidabas Tú me enseñaste a seguir un buen camino Aprender lo bueno y malo del destino Padre, soy tu sangre Y por siempre te amaré Revilla Records, la marca de los éxitos Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor, bienvenido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!